¡Suscríbete! Desgraciadamente Qué cosa más triste Chica, ven acá Y no se pudo evitar No se pudo llamar a Reggio Y que ella corriera con ella para el hospital ¿Cuándo se le presentó eso? No, no se pudo, Cata Nadie se dio cuenta Diana tan solo se quejó de un dolor y Después cuando Rodolfo llegó La encontró en el suelo En el cuarto inconsciente Y ya era demasiado tarde Vino el doctor Jiménez, pero No pudo hacer nada Qué pena Con el embullo que tenía con ese niño Óyeme, ¿y lo otro? ¿Ya trajeron a Daniela? ¿Tú la viste? ¿Cómo está? Alejandra llegó con ella Precisamente en este momento Pero Estábamos todos tan aturdidos Con lo de Diana Y ella sabe que se va a quedar Inválida No, Cata Todavía no se espera esa pena Pobrecita Ay, mi capullito Ya le lío Mira Lo último que me dijiste Eso sí le pone la tapa al pomo Pero ¿Qué se cree ese marido tuyo? Después de todo lo que te hizo Y ahora sale Con que tienes que irte a vivir con él Pero ¿Qué es lo que hace? ¿Pero qué se figura ese hombre? ¿Vime el cochita? ¿Qué es lo que pretende con eso, eh? Atormentarme más la vida Me parece poco todo lo que me hizo sufrir Me botó Me humilló Y ahora Cuando lo único que quiero Es que me deje tranquila Vine con esa exigencia Pero tú no vas a hacerlo, ¿verdad? Tú lo mandarás al diablo Y le dirás que está loco Mira, Catalina Antonio me aconsejó que para prudente Que no lo exasperara ¿Pero por qué le diga? Yo no entiendo nada Él tiene unos documentos firmados por mí, Catalina Estoy en su poder Voy a verlo, Cata Voy a tratar de enfrentarlo Pero tú no lo conoces Nadie conoce a Alfredo como lo conozco yo Cuando se pone furioso es Es capaz Capaz de todo Tal vez tenga que ceder Ay, no, mi hijita Ay, volver al lado de ese diablo Si tengo que hacerlo A él le va a pesar Te juro que se lo haré pagar Lo voy a castigar en la forma que más le duela Te lo juro No voy a tener compasión con Alfredo Te lo juro Lo siento mucho, Alfredo ¿Qué? Es que Henry me lo dijo A mí me dio mucha pena Ella perdió el niño ¿Perdió qué? ¿Quién? ¿Juadalupe? No Diana, la hermana de Henry ¿Estás segura? Sí Acabo de hablar con él Lo llamé aprovechando que mamá se durmió Todos están muy afectados en la casa Imagínate que También se le echó a perder Los recibimientos que le tenían preparado a Daniela Ella salió hoy del hospital ¿Qué más te dijo Henry? Bueno Eso No hablamos mucho porque Él está bastante deprimido Quiere que mañana lo acompañe a buscar unos dibujos que Que se les quedaron en casa de una amiga Y yo quiero ir con él porque Bueno No te doy más lata con mis cosas No me des lata Es tarde, ¿no te vas a acostar? No Yo sí No tengo sueño Un besito Descansa Hasta mañana Hasta mañana Pobre muchacha Tiana no tenía por qué sufrir así Con un dolor tan grande Tiana no tenía por qué No sí Bien, bien Ay, Guadalupe Prima Ay, primita, lo que me pasó Qué triste es Qué triste Diana lo siento muchísimo Yo lo quería Yo había empezado a querer a mí Y lo perdí Lo voy a nacer Lo voy a vivir Lo perdí Lo perdí Rodolfo dijo que Que valía la pena Seguir juntos Y tratar de ser buenos Y hacer algo bueno con nuestra vida Por él Por el niñito Y ya no existe Se me ha logrado Diana, tienes que conformarte Dios lo quiso así Pero por qué Guadalupe, por qué Esa es una pregunta Que nadie puede hacerse Hay que aceptar las penas Diana Con resignación Fue un sufrimiento Yo no debí de ir a ver a mamá Tranquila Diana Es que me puse a reprochar Esos daños Prefito saber que yo tenía otro padre Eso es duro, Guadalupe Debe serlo Yo te comprendo, Diana Me dio un dolorcito cuando estaba allí Y yo no pensé No sabía Pero entonces Aquí volví a sentir ese dolor muy fuerte Un dolor terrible Como si todo se desgarrara dentro de mí Yo quise llamar Yo quise avisar Pero no pude Se me fue la vida Bueno, ya, Diana No recuerdes eso, por favor Trata de consolarte Es muy triste, Guadalupe Es muy triste Ay, Guadalupe Que no te pase a ti Ay, por favor Cuídate mucho No vayas a perder tú también a tu hijito No No Esa ilusión, Guadalupe Una vida Lo que tú me dijiste Ay, prima Que no te pase a ti Es muy triste Es muy triste Guadalupe ¿Puedo pasar? Sí, sí, perdona Pasa ¿Qué haces aquí a esta hora? Mira, Alfredo Quiero saber cuáles son esas condiciones Para que me dejes tranquila Ah, Guadalupe Antonio no te los dijo ¿Sí? Pero quiero que me las plantees tú mismo Para que luego no haya malas interpretaciones Le dije que estoy dispuesto a concederte el divorcio Después de que des a luz Antes de ninguna manera ¿Sigue? Bueno, voy a acceder a la demanda sin poner ninguna objeción Voy a aceptar voluntariamente la disolución del vínculo matrimonial En el tiempo requerido por la ley Y entonces serás una mujer libre, como tú lo deseas Sin amenazas y sin luchas legales Sin la menor oposición de mi parte ¿Ve? Pero... Ese pero es el que me interesa, Pedro Tendrás que vivir conmigo ¿Dónde? Aquí, en mi casa ¿Y en calidad de qué? Pues ser mi esposa, ¿o de qué querías? ¿Quieres decir que pretendes que tú eres yo? No, 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 no te preocupes No va a haber nada de relaciones íntimas entre nosotros Si eso es lo que estás pensando Entonces no entiendo qué te propones, Alfredo ¿Qué me propongo? Bueno, pues que estés aquí solamente como la madre de mi hijo Pienso cuidarte mucho y pienso vigilarte ¿Pero qué supones que yo sea capaz de hacer, eh? ¿Cualquier locura? Ay, no seas absurdo, Alfredo No soy absurdo, Guadalupe Tú dijiste que no querías tener ese hijo Pero... ¿Pero qué? Se lo dijiste a mi tía Olivia, ¿no? Que ese niño no debía nacer Fue una forma de hablar, Alfredo ¿Fue una forma de hablar? Y después me lo gritaste a mí, ¿no? En mi propia cara Que no podías alegrarte de tu maternidad Que era un hijo del odio Que Dios no podía haber permitido ese embarazo ¿No? ¿No? Yo no estoy inventando eso, Guadalupe ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Ay, sí, sí, hombre Sí lo dijiste ¿Entonces? Me sacas de mis casillas, hermano Sí, pero eso no se dice si no se siente Es que me vuelves loca cuando vas a mi casa Y me exiges y me presionas Y me ruegas Pues ya no te pienso rogar más, fíjate Pero yo no iba a hacer nada, Alfredo No, claro que no No, no haré nada Al menos yo voy a tratar de impedirlo ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que nazca mi hijo, ¿no? ¿Para quitármelo después? No, para que tenga vida Para que venga al mundo Diana Diana perdió el suyo Lo perdió Sí, ya lo sé No sé si yo era el padre de esa criatura Ahora nunca se sabrá No creo que lo fuera Esas cosas se sienten Tiene que existir algo Como un instinto que le avisa a uno Eso de lo que habla tanto la gente El llamado de la sangre Yo jamás sentí ese llamado No lo sentí Pero de tu hijo, Guadalupe De tu hijo sí soy el padre Tú lo sabes muy bien Y yo también Ese hijo que llevas en tu vientre Es tan tuyo como el mío Y te advierto que voy a defenderlo Si es preciso de ti misma Voy a defenderlo del odio Que ahora se supone que me tienes Porque ahora eres tú la que me odia, ¿no? Eso sí, no lo quería creer Pero he tenido que convencerme En definitiva, Alfredo Lo que tú quieres es que me quede al lado tuyo Hasta que dé a luz, ¿no? ¿Eh? Pues sí, así es Después me consagrarás el divorcio Me dejarás ir con mi hijo Sin una condición más Sí Acepto, Alfredo Me quedo ¿Desde cuándo? Desde ahora Dime cuál es mi habitación Bueno, la de aquel día Ah, no te preocupes No tienes que indicarme Me acuerdo perfectamente del camión Buenas noches Dios mío Ya la tengo cerca de mí ¿Ahora cómo hago para ganar vida? Para reconquistar su amor Buenos días ¿Por qué entras así, eh? Estuve tocando Pero parece que no me escuchabas Pensé que necesitabas ponerte algo Cuando te levantaras Y te traje esta bata de calle Hoy mismo traeré mi ropa Parece que duermiste bien, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Las diez? ¿Las diez? Ay, qué horror Siempre me despierto muy temprano Debe ser el agotamiento nervioso Por lo que pasó ayer ¿Quieres el desayuno aquí en la cama O tu hermano se olvide en comer? En ninguna parte Me voy a ir a la oficina No Vas a desayunar aquí Y en lo que te vistes Voy a mandar que te sirva en el desayuno Y la próxima vez Toca más fuerte Y además Espera que te dé permiso Para que puedas entrar Cómo no Lo voy a tener en cuenta ¿Qué pasa? Tengo que ser fuerte No puedo flaquear Esto lo hago por mi hijo Bueno, listo Ya creo que todo está guardado Carlos, ¿pero por qué tenemos que irnos así? ¿Reavisaste el baño? Sí No quedan más que las cucarachas ¿Y ya tú alquilaste el apartamento donde iremos? Sí, Luisa Ya todo está listo Bueno Me alegro de irme de aquí Porque esto es horrible No puede haber nada peor que esta porquería Vamos No tendo que irme de aquí No, Carlos, no. Pero yo no voy a vivir aquí. Entra, Luisa, por favor, entra. Carlos, esto es peor que donde estábamos. De allí nos votaron por tu culpa. Esto es lo único que pude encontrar al precio que podíamos pagar. Pero esto, esto es horrible. Esto es para indigentes, Carlos. Además, aquí no cabemos. No, mira esa ventana, mira. Mira cómo está esa ventana, Carlos. No tiene aire acondicionado este. Ay, Dios mío, me voy a ahogar encerrada todo el tiempo. Esto no puede ser. Pues sal, sal a la calle. Sal. No, no, no. No me puedo encontrar con alguien conocido. Nadie quiere saber que estamos aquí. Ni siquiera nuestros hijos. Luisa, tú no te puedes separar así de lo que... Muchacha. Y menos en la situación por la que atraviesan. Daniela sin poder moverse, Diana con lo que le pasó y... Ya los veré cuando regrese a mi casa como dueña y señora. Pero antes no. ¿Todavía tú piensas que eso pueda ser posible? Sí. Regresaré. Lo primero que voy a hacer es sacar a patadas a esa maldita bastarda. Me daré el gusto de hacerlo yo misma. Sí, sí, mija, yo te aviso. Hasta luego. Lupe no se pasó la noche con Cachita. Ella acaba de decirme... Pero usted no sabe dónde está. Aquí lo he dormido, mamá. Porque ella entró a su cuarto y la cama no estaba desde el día. Ay, Dios mío. ¿Dónde puede estar esa muchacha? ¿Dónde habrá pasado la noche? Sí. Ay, otra desgracia. Tenemos que avisar a la policía. Ay, no, Sira, no. Tenemos que esperar. ¿Espérale qué, chica? Allá aparezca muerta por ahí. No, por Dios, no digas eso. Bram. Tenemos que hacer lo que hablamos. Buscar a la iluminada de la sauvecera. Y que venga a despojar esta casa. Mira, que nos saque del mal de ojo que nos ha echado. Y que aplaquen esos muertos que por la noche se alborotan. Hola. ¿Sí? Ay, sí, señora. Sí, sí, sí. Esa es ella. Dame acá. Quítate. Lupe. Ay, mija. Qué asustada estaba. ¿Nos tenías a todos aquí nerviosos? ¿Dónde estás? ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno. Luego me dice que... Adiós, mi amor. ¿Sufrió algún accidente? No. ¿Pero qué pasó, madame? ¿Dónde durmió la señora Guayalupe? No lo van a creer. En la casa de Alfredo Rubio. Esto es ridículo. Que me hayas obligado a comerme todo en el desayuno. Pues vas a tener que hacerlo todos los días. Pues no. ¿Me oyes? No me da la gana. Ay, claro. Seguiré tomando mi desayuno habitual. ¿Sabes qué? Necesitas alimentarte bien. Además, no lo hago por ti, lo hago por ese niño que estás esperando. El desayuno es el primer alimento del día y es el que tiene que estar mejor cuidado. Es el que mejor vitaminas debe tener, proteínas. Ay, Alfredo, eso es lo más estúpido que ha habido en mi vida. ¿Pero y esto qué es? ¿Qué haces tú aquí? Explícaselo tú. Ah, y por favor, no me esperen para el almuerzo. Alfredo, ¿por qué ella dijo eso? ¿Qué hace ella en esta casa? Pues es que... Pues es que ella va a vivir aquí. ¿Pero tú te volviste loco? Pues no. Es que es mi esposa y yo le exigí que viniera a vivir aquí. ¿Pero por qué? Yo no entiendo. Tía, yo se lo exigí porque va a tener un hijo mío y necesito cuidarla. Espero que lo aceptes y no me causas ningún problema. ¿Cómo puedes atreverte a imponerme la presencia de esa mujer? Cortarte así conmigo. ¿Sabes lo que eres un ingrato? Yo que te ayudé a ser lo que eres. Con mi ayuda, con mi fortuna, con mi dinero. Yo siempre he entendido tu forma de ser porque soy de venganza. Pero si vas a echarme en cara que me ayudaste y me diste dinero... ...voy a pensar que no me quieres, tía. Yo solamente me has usado como un instrumento de tu odio. Mami... ...oí lo que hablabas con Alfredo. ¿Tú ves? ¿Tú ves lo que estás consiguiendo? Que él se sienta dolido y que dude de tu cariño. ¿Pero tú sabes lo que ha hecho? Me ha metido esa mujer en esta casa. ¿A quién? ¿A Guadalupe? Sí. Con la excusa de que va a tener un hijo. Pero lo que pasa... ...es que él sigue enamorado de ella. La sigue queriendo. Ay, mami, cede ya, por favor. No, Perla, no. Alfredo traicionó su deber. Ha sido débil. Pero yo no voy a ceder en mi odio. ¿Qué? ¿Ya no hay nadie? A mí no me gusta este lugar, gente. No me da miedo. ¿Y si vuelve? No, nos iremos enseguida. De todas formas, no debiste haber venido conmigo. Debiste haber pegado en el carro. Mamá, ya, busqué esos dibujos. Y vámonos. ¿Dónde los habrá puesto, Marilín? ¿Y esos dibujos son tan importantes? ¿No los puedes volver a hacer? No, chica. Es un cuaderno así rojo de dibujos... ...donde había hecho unos bocetos... ...que después quería desarrollar. Me gustaron y quiero recuperarlos. ¿Por qué los dejaste aquí? Si mi madre me había dibujado, no me lo rompía. Por eso es que venía aquí a trabajar. ¿Es rojo? Sí. ¿No será este, Henry? ¿Este mismo es? ¿Sí? Sí. Pero bueno. Vamos. Vamos, vamos. Enrique. No se puede saber qué hacen ustedes aquí en mi casa, ¿eh? Ah, pero ¿este no es el... ...el mequetrefe imbécil que andaba contigo? Ajá. Chico, tú eres bien descarado, ¿ah? Le han ido a mi casa. ¿Por qué no te bastó con lo que te pasó la otra vez? No, por favor, me déjame. No, no, amigo, por favor, no. No, no, amigo, por favor. ¡Veníte por más, Niña! Juan, amigo, por favor, no te quieres más. Yo te voy a dar... ¡Cuándo, amigo! ¡Cuándo, amigo! ¡Cuándo, amigo, ve! ¡Cuándo, amigo! ¡Acaire! ¡Está muerto! ¡Pero, perro! ¡Por favor, la señora! ¡Respira, buen amigo! ¡Pero! ¡Pero, perro! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No, no, no! ¡Vive, no! ¡Tú! ¡No lo mataste por tu culpa! ¡No! ¡Escela! ¿Dónde está mi hija? No sé, señora. La señorita Perla salió. ¿Desde cuándo? Casi enseguida, cuando usted se fue. ¿Y te dijo a dónde iba? No, señora. No me dijo. Esta es el colmo. No hago más que poner un pie en la calle y ella se me escapa. ¡Escela! ¿Escela, qué estás haciendo? Estoy ordenando la ropa de la esposa del señor Alfredo. ¡Ah! Así es que trajo su ropa. El chofer de ella. Le trajo la ropa, señora. Deja eso tal como está. Pero señora... Déjalo y vete. ¿Permiso? De modo que piensa quedarse. Está el colmo. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Voy a hablar de nuevo con Alfredo. Yo no soportaría vivir bajo el mismo techo con una maldita Zambrano. Pero tú has perdido el juicio, Lupe. ¿Cómo se te ocurre meterte en esa casa? Yo comprendo que te debe parecer absurdo que sí. No, no. Totalmente. Totalmente. Un hombre que te ha hecho lo que te ha hecho. No, no, no. No lo de antes, sino lo de ahora. Incluso cuando te llegó a esa casa y... Tanto que protestaste. Tan indignada que estabas. Y ahora vuelves a darle la oportunidad. Mira, a mí me estás desconcertada. Dice que tú la llamaste para... Para que metieras tu ropa en una maleta. Porque el chofer la estaba esperando. Porque te ibas a vivir con Alfredo. Yo no quería te hacer. Pero puedes que no le estudie pensarlo mucho. Y entendí que... Que era lo mejor que podía. Bueno, ¿y por qué? A ver, explícame. Alfredo, para concederme el divorcio, me puso como condición. Que viviera en tu casa hasta que no le... Bueno, y eso que viene. ¿Por qué esa condición tan rara? Bueno, ¿qué? Alfredo cree que yo voy a hacer algo para que mi hijo no nace. ¿Me digas eso? ¿Creer eso de ti, Lupe? Sí, bueno. Entonces yo tengo la culpa. En un arranque de rabia le dije que no deseaba un hijo suyo. Que ojalá no lo tuviera. ¿No fuiste capaz de decir eso? Sí, sí. Estaba curiosa, te lo juro. Pero lo no sentiste, ¿verdad? ¡Ay, por supuesto que no! Lo dije para... Para hacerle mucho daño a Alfredo. Para hacerlo sufrir. Para que pensara que no quería un hijo suyo. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que no debería querer a mi hijo? Además, quienquiera que fuera su padre. Y con todo lo que Alfredo pudiera serme sufrir. Mi hijo... Mi hijo... Mi hijo es lo mejor que me puede pasar. Está dentro de mí. Se alimenta con mi sangre. Es parte de mi ser, cachita. Mi hijo. Me asustaste. Me asustaste. Pero es que no podía ser diferente. Tú siempre tan dulce. Demostrando ese cariño a los niños. Como cuando la funcione de los títeres, ¿te acuerdas? Claro que sí. ¿Cómo es que no ibas a querer el tuyo? Pero mi hijo va a ser mío solo, cachita. Mío solamente. Por eso es que... Acepté la propuesta de Alfredo. Él me tiene en sus manos, cachita. En estos momentos... Lo único que me quiere es bajar la cabeza. Me conviene. Tengo que esperar. Tengo que esperar que me llegue a mí la oportunidad. Bueno, ¿y de tus primos qué? ¿Vas a dejarlos solos? Tú te has hecho necesaria en aquella casa. Bueno, sí, pero... Ya ellos están recibiendo un dinero que se les ha asignado. Y más o menos... Han comenzado a estar bien. La pobre Diana. Bueno, perdió su hijito. Pero sabes que cachita tiene a Rodolfo a su lado. Y además él se está portando muy bien con ella. Daniela... Daniela, bueno, ya sabes que ha quedado inválida. Pero se va a casar con Alejandro. Y él la quiere muchísimo. Y Henry... Henry ya está tomando en serio sus estudios. Bueno, sí. A pesar de todas las desgracias que le han caído encima... Tú nos has encarrilado. Peor era cuando estaban con su madre. Esa mujer sí que les hacía daño. Y a propósito... ¿Qué ha sabido de esa mujer? ¿De Luisa Zambrano? ¿Qué ha sabido de ella? ¿Qué ha sabido? ¿Qué ha sabido de ella? Gracias.